Hola, hola ¿Qué onda? ¿Están muy buenas de seguir? ¿Ese escuchaste? ¿Ese escuchaste Pip? ¿Cómo lo están pasando? Yo no escuché nada más No, 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 no A ver, a ver este lado como lo están pasando A ver este lado como lo están pasando ¡Y a ver este lado como lo están pasando carajo! Me parece que mejor este lado, a ver bien fuerte ¡Este lado! A ver, arriba bien fuerte Pará, pará, ahora vamos a hacer un grito Todos juntos, a ver, ¿vos escucha? ¡Bien! Me juro que yo mañana de acá